El nombre de Íñigo Errejón está en boca de todos. La actriz Elisa Mouliá ha ofrecido unas declaraciones en directo en el programa a The Most Aver tras su denuncia en redes sociales. La intérprete reconocía que había vivido uno de los peores fines de semana de su vida. Tras su intervención, la presentadora Patricia Pardo le dedicaba unas significativas palabras. La gente tiene derecho a cuestionar y hablar, la denuncia ha sido pública, señalaba visiblemente nerviosa durante un directo con el programa. Me parece fuerte que la gente se tome la licencia de faltar tanto al respeto, sobre todo sin rigor. Sin leerte la historia bien, añadía. La intérprete se ha sentido cuestionado durante estos últimos días. Me duele que todavía haya muchas mujeres que duden, cuestionen, que piensen que esto se hace por fama. ¿A costa de qué? Se preguntaba. Añadía que a raíz de todo esto estaba teniendo importantes consecuencias profesionales. Me acaban de cerrar mi negocio digital. Tengo una hija y tenía mi vida solucionada, subrayaba. Ha hecho hincapié en que su denuncia llega después de muchas otras que le han empujado a romper su silencio. Quiero que quede claro que he hablado después de múltiples denuncias. Solo quería decir que a mí me hizo lo mismo. Conmigo siguió el mismo patrón. Ha definido a Íñigo Errejón como, una persona fría desde el minuto uno. Con ella se mostró, sin empatía, ninguna. Sobre todo, en los momentos más íntimos. Para tener sexo con alguien tienes que conectar, no hubo nada de eso. Ha aprovechado su intervención en televisión para solicitar a las víctimas que den el paso definitivo y denuncien al expolítico. No tengan miedo. Yo tenía mucho miedo antes de hablar. Sé que estoy acompañada y tengo mucha gente que me apoya. Que no se sientan solas, ha manifestado. Ella ha explicado que se sintió en shock cuando le pasó aquello. Te quedas ahí para entender. Al final yo reaccioné. Lo paré. No me forzó. Supo decir, vale y paró. Elisa Mouliá ha recordado que ella tuvo que decir a Íñigo Errejón que, solo si es sí. Un hecho que le pareció, increíble, que algo así le estuviera sucediendo precisamente con él. Me dijo que eso le valía para futuros encuentros. A sí mismo, ha indicado que fue fuerte en el momento e intentó que no le afectara en el plano personal. Me pareces un ejemplo de coherencia, afirmaba Patricia Pardo tras la intervención de la actriz en directo. También le ha recordado que cada persona tiene sus tiempos cuando vive un hecho así. Al ver la cantidad de mensajes que había en redes sociales, tú, como mujer, tomaste la decisión de refrendar lo que otras estaban diciendo. Me parece muy lógico. Quien no lo quiera entender, igual tiene un problema. Enhorabuena. Poco más hay que añadir, subrayaba la presentadora. Yo no me atrevo a decir que esta chica está mintiendo ni está siguiendo lo que dicen, yo de verdad me la creo al 100%. Ella está dando la cara, se la está jugando porque tiene un perfil público y aquí hay publicidad de la buena y de la mala. Yo no creo que esto beneficie su imagen ni mucho menos, manifestaba. Insistía en que existen, tipejos y tipejas, que están poniendo en duda su testimonio. Por su parte, Joaquín Pratt le recordaba que no hay una reacción estándar a una agresión. El camino que tienes ahora por delante en el plano judicial es largo. Suerte, añadía. La intérprete ha explicado que ahora debe buscar un abogado cuando ya ha intercuesto de la pertinente denuncia en una comisaría. Mi representante me va a matar, me ha dicho que no es bueno que me exponga, pero va a caer sobre mi conciencia no decirlo, afirmaba Elisa Mouliá en el programa Espejo Público. Durante su intervención en el espacio de Antena 3 afirmó lo mismo que ha dicho en las últimas declaraciones que recogemos en este artículo. Vi que había muchísimas denuncias anónimas y empezó a decirse que podrían ser falsas, una artimaña de la derecha. Fue entonces cuando optó por romper su silencio. Empecé a revivir la historia y tuve que decir que ese tío es un acosador. Añadía que tenía total desconocimiento de que sus palabras iban a generar tanta repercusión. En su denuncia, la actriz afirma que acabó en la casa de Íñigo Errejón, pero en ningún momento se sintió cómoda. Dije que no me estaba sintiendo a gusto. Me sentía súper invadida y es que además no habíamos hablado nada. No tuvimos una conversación ni un flirteo. También ha contado que otras chicas le han dicho que seguía un mismo patrón de comportamiento. Les hizo lo de las tres normas y las frases. Fue el pasado 24 de octubre cuando Íñigo Errejón anunció que dejaba la política. En el comunicado difundido aseguró que, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Asimismo, indicó que llevaba tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, y que para avanzar en el mismo y cuidarse, necesitaba abandonar la política institucional, sus exigencias y sus ritmos.